Transportistas del municipio de Atlixco denuncian foco rojo en el tema de seguridad. La delincuencia imparable en los últimos meses ha desatado una serie de sucesos que ponen en peligro la integridad de los trabajadores del volante. Al decir de los mismos, la falta del respaldo de la policía municipal y la gallardía de los delincuentes ponen en riesgo la vida de los mismos. Y es que tras darse a conocer el robo con violencia de una unidad en la colonia de León, cerca del CIS municipal, ellos solicitan mayor patrullaje en la zona y la atención inmediata de las autoridades. Abordaron dos sujetos a punto de pistola del conductor y lo amagaron, le dieron un cachazo, lo amagaron para que no volteara a verlos y al pasajero que tenía ya a bordo, también el otro sujeto que subió, el asaltante, también lo encañonó y lo tiró al piso para que obligando al chofer, dando marcha al carro, se lo llevaran. La versión que tenemos del compañero del carro es que se lo llevaron rumbo a la pista, puesto que los bajaron ahí del estatua del conocido como el toro, ahí los abandonaron, ya siguiendo el microbus en manos de los asaltantes. Lo que pasa es que aquí la verdad no hay nada de seguridad, por ejemplo, nosotros aquí hemos visto trabajadores que vienen de la fábrica y varias veces hemos rescatado a uno que otro, porque viene golpeado de que lo acaban de asaltar aquí a la vuelta, imagínense. Entonces, por los mismos vagos, ya me permito hablar así, son de por acá, me imagino, porque se escapan rápido y lo que pasó apenas, por ejemplo, fue aquí unas cuantas calles, se robaron la unidad, no hay seguridad, no hay nada, entonces la patrulla viene, pero pues nomás viene a dar una vuelta y se vuelve a ir y quién sabe hasta que ahora la vemos. Entonces sí le pediríamos nomás una sugerencia al presidente, que nos mandara un poco más de seguridad, porque nosotros lo único que estamos haciendo es servirle a la comunidad, entonces entre más apoyo nos den a ellos, pues mejor servicio vamos a brindar nosotros, porque incluso el viernes se suspendieron los servicios, las labores, por lo mismo de que está uno ciscado, de que nos vaya a pasar lo mismo, entonces por lo único que le pedimos en nombre de aquí los compañeros, pues al presidente que nos mande más seguridad, para estar más seguros tanto con nosotros como operadores y los usuarios de aquí de la colonia. Una vez ahí en el centro, en frente de lo que es Vinasa, sí se me subieron dos que querían, se subieron primero que les diera yo para su cigarro, ¿ves? Dije, pues no, no, no tengo, dice, trae, y que estiran la mano, o sea, queriendo arrebatar las monedas, y pues como yo llevo a la mano un, ahora sí que un garrote, que le pego en la mano, tú por qué tienes que estar agarrando cosas que no son tuyas, y como vieron que no, se bajaron, y como la misma gente venía, era en horario pico de escuelas, se bajaron, ya no hicieron nada. Sí, sí ya dos micros que se han llevado, que fue la número dos y ahorita la dieciséis. Sí, digo, pasa como este último, digo, que supuestamente el chofer lo subió en la avenito y aquí en el CIS fue donde los, así que los agarraron y se los llevaron. Y yo sé, más antes ha habido así robos y todo eso, pero... La vez pasada, porque no sé si también supo usted que la vez pasada ya habían robado otro micro, pues sí, ya nos íbamos esperando uno al otro, ¿no? Por ejemplo, el último que le tocaba el último viaje, lo esperábamos dos, tres carros hasta que se fuera él, nos íbamos los tres atrás, pero pues yo pienso que eso no es la solución, ¿no? O sea, a lo mejor sí, es cuidarnos entre nosotros, pero ¿qué pasa, señorita? Que al rato se nos pasa la mano con un delincuente o con un, por decirlo, las personas que se roban los carros, se nos pasa la mano y para nosotros sí hay ley, hay castigo, pero para los robachicos, pues hemos visto, bueno, yo he visto varias ocasiones que han entrado gentes por robar, por golpear y están dos, tres días y después ya salen entriéndose de la ley y de uno, ¿no? Se burlan de uno, que los demanda uno, entonces a veces por eso uno se obtiene a hacer demandas o a hacer quejas mejor, pues se oye mal, ¿no? Pero a veces dicen vamos a actuar por nuestra propia mano, pero también le digo, y le vuelvo a repetir, no se vale porque si nosotros actuamos, entonces ya nos castigan más a nosotros, cuando llegamos allá a la justicia, ya nos ponen la demanda y no, ¿sabes qué? Pues tú lesionaste a este amigo, así, 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 no, pero es que él me atacó o él me robó, o sea, le hacen más caso, ahora sí que está más protegido el delincuente que nosotros como ciudadanos. La zona solitaria y la falta de vigilancia son algunos de los factores que generan miedo, y es que los constantes asaltos en las calles e incluso dentro de sus unidades provoca que los pasajeros y los choferes se sientan intranquilos al trasladarse, incluso que a altas horas de la noche ya no presten el servicio por el temor de que algún delincuente se haga pasar por un pasajero. Pues hemos propuesto que, como ahorita en las tardes, nuestros horarios sí son, o sea que sí, ya oscureciéndose aquí ya no hay nada, o sea, no hay nadie que camine, no hay a nadie que le puedas gritar, hemos solicitado aquí que por lo menos tengamos una patrulla ahí lo que es en el reloj, lo que era la antigua biblioteca, pero pues no, no se ha hecho caso, de hecho aquí el último carro, la última salida es de cuarto para las nueve, ese carro se queda, pues sí, bastante tiempo solo porque ya no hay nadie, y de aquel lado del CIS el último es nueve y media, y sí la verdad, o sea, porque me han tocado ambos viajes, y está sólido, ya no hay nadie ni quien pase, ni nada, o sea, ahí la verdad estamos amenazados, el peligro está latente porque puede llegar alguien diciéndote que va a irse, o sea, que solicita el servicio para irse, y cuando es el que te va, en estos casos, a saltar o a hacer otra cosa. Pues ahorita han robado las dos unidades y tiempo atrás se subían personas a, ahora sí que a saltarnos, a saltarnos, y nos quitaban el dinero, y a los tres pasajeros pues también, pero eso fueron como dos, tres veces, no fueron muchas, ya tiene tiempo. Este, no, la verdad no, y tardan demasiado en llegar, creo que lo suyo es levantar borrachos nada más, porque no puede haber un borracho porque ya llegaron, y no una, llegan varias patrullas a ver a los borrachos, y cuando se les, se les, se les comenta que hay algo sospechoso, que están haciendo ahí barbaridades, pues en sí no llegan. Pues están intranquilos, porque ya en la noche ya no quieren sacar los últimos viajes, por lo mismo de que temen que les vayan, les vayan a hacer algo. Pues como apoyo, pues básicamente que haya, haya más rondines, porque aquí en sí, en sí, en la colonia, es muy raro, muy escaso que vengan las, las patrullas, de hecho ahí en el camino de la, rumbo a la fábrica, este, ahí también está más peligroso, todo ese camino asaltan, y se les, y se les ha dicho, o sea, porque tanto los trabajadores de la fábrica, que, o sea, que necesitan una patrulla para que haya vigilancia y todo, y hacen caso omiso. Luego ha habido casos que viene la patrulla y le dicen, es por allá, se hacen, se van a dar la vuelta y se van. O sea, no, no acuden, no atienden a los llamados que se les hacen. Pues que hicieran rondines más seguido. Bueno, que es una cosa impredecible también, ¿no? Porque, este, ¿cómo se llama? Es una cosa impredecible, ¿no? Porque no, por decir, al primer médico que se robaron fue a las 12 del día, este otro fue a las 5 de la tarde, ¿no? Pero sí que si quiera que hubiera un poco más de seguridad. Pues nada más eso, ¿no? Nada más que le echemos ganas todos y que el presidente se ponga las pilas y nos ponga un poquito más de seguridad, ¿no? Porque, pues es cosa que no nos incumbe, y si nos incumbe, por ejemplo, aquí en Prados hay dos, tres patrullas que luego están paradas desde las 10, 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Entonces yo pienso que las patrullas son del pueblo y son para que cuide la ciudadanía, ¿no? Para que vaya a cuidar la casa del policía, ¿no? Entonces nada más le pedimos eso al presidente, que se ponga más las pilas y, pues, que le eche ganas, ¿no?